y hola que tal chicos como estan espero que muy bien veran muchachos acabé de subir un pack de cumbias argentinas pero por motivos de copyright me lo borraron así que hago este video muchachos para no dejarles sin video y en la parte de abajo voy a dejar los enlaces directos para que ustedes se descarguen ya sea en media file o en mega así que muchachos espero que les guste espero que sea de su agrado es un pack de cumbias argentinas en versiones limpias que me habían estado pidiendo así que muchachos sin nada más que decir disfrútenlo y si no están suscritos suscríbase muchachos comenten cosas positivas y más que todo comenten ahí que pack quieren que subamos vamos a ver si encontramos ahí y lo subimos así que pilas muchachos espero que les guste este video y si ya saben que hacer darle like y nos vemos la próxima bye